¿Nos puede explicar un poco, en un lenguaje un poco más llano, de qué se trata esto de un eventual default técnico de la empresa provincial de energía? Sí, en realidad hay que hacer un poquito de historia, hay que recordar que para la construcción de la central Pilar, EPEC emitió un bono por 565 millones de dólares, cuyo tomador en el 100% del bono fue el ANSES, lo tomó al 12,5 anual en 8 años, lo cual devora de deuda entre capital e interés a 1.100 millones. A partir de ese bono, EPEC debía pagarle al ANSES 10,2 millones de dólares a partir de febrero del año pasado. El gobierno provincial dispuso que esa garantía de repago que iba a tener ese bono fuera en parte con la venta de energía y en parte con la coparticipación. Eso fue acordado entre ambas partes, entre la nación, ANSES en ese caso, y el gobierno de la provincia de Córdoba, y así fue firmado. En su momento nosotros dijimos que nos parecía un interés absolutamente, un interés altísimo, el 12,5% en una cuota en dólares, a un plazo tan corto, porque sé que hay países que están colocando deuda al 5%, bueno, pusimos un montón de ejemplos, sin embargo el gobierno avanzó en la convicción de que estaba haciendo un gran negocio, y después se encontró con que no podía pagar. El gobierno de la provincia puede pagar solamente menos de la mitad de eso con la venta de energía, y el resto lo detrae de la coparticipación federal de manera automática a la nación para cobrarse una deuda que se había firmado. ¿Y entonces dónde está la deuda de la provincia? ¿Cómo? Disculpenme. ¿Dónde estaría la deuda de la provincia entonces si se retrae directamente de los fondos coparticipables? Bueno, justamente, la provincia le chupan de la coparticipación de manera automática los 27 millones de pesos de los fondos que deberían ser girados a la provincia en concepto de coparticipación. Entonces la provincia ve todos los meses impedidos de cobrar eso a 27, depende del tipo de cambio. Recordemos que esto arrancó con un dólar a 4.34 y ahora está un dólar a casi 5 pesos el oficial, con una proyección para este año de casi los 6, con lo cual ahí se va dando cuenta de ustedes la forma en la que va pagando dinero la provincia de Córdoba. Pero quiso el gobierno de la provincia de Córdoba en diciembre, aprovechando la presencia de un conjuez en Belville, no el juez natural de la ciudad de Belville, sino la presencia de un conjuez federal, presenta un recurso de ámparo para decirle que no tenía este dinero para pagar esa deuda, que ponía en serio riesgo financiero y en los fundamentos del fallo del juez precisamente hace ese planteo y que si EPEC sigue pagando esta deuda de esa manera y en esos montos, se pone en riesgo financiero la empresa, que entró solita, o sea, la deuda la contrató solo, la central Pilar fue una decisión política del gobierno de la provincia de Córdoba, el monto fue el monto que quiso pagar la provincia. Bueno, a raíz de ese fallo, EPEC ha entrado en una sensación virtual, sensación de pago porque el default es cuando un deudor le dice al acreedor no tengo fondos líquidos para pagarte una deuda. A ver si entendemos... Pero cuál es el paso siguiente, negociar, cosa que no va a poder ser. A ver si entendemos entonces, a partir del fallo del juez, EPEC se quedó habilitada para... la provincia de Córdoba quedó habilitada para que no le retengan los fondos coparticipables. Exactamente, solamente por un fallo judicial que seguramente será apelado por el gobierno nacional, es una cuestión absolutamente jurídica, y nosotros creemos, la lógica indica que al haber sido un acuerdo de parte en la que no hubo coacción de ningún tipo para que el gobierno de la provincia... Debo recordar que esa detracción de los fondos de la coparticipación se hace en pública exclusivamente porque una ley provincial, así lo permitió, ley provincial que votó el oficialismo en su mayoría, nadie hizo ningún reparo. Entonces seguramente con esos argumentos el gobierno nacional, la Perala Medi seguramente seguirá el curso, la deuda seguirá el curso que tiene, que nosotros lo planteamos en su momento, lleva a la empresa a una crisis financiera inimaginable, y seguramente en el momento en el que ustedes están reportando todos los días, como los vecinos de Córdoba ante un viento se quedan sin luz, pero nos preguntamos una vez más por qué EPEC, en lugar de invertir en semejante obra que ha dejado hipoteca de la empresa para toda su vida, no invirtió en obra de redes de media y baja tensión, que era realmente lo que se necesitaba hacer en Córdoba para que los vecinos no padezcan lo que están padeciendo hoy. Por último, Juan Pablo, ¿qué cree usted que tiene que hacer la provincia? ¿Tiene que pagar o no esta deuda? A ver, los provincias lo que tiene que hacer fue lo que nosotros propusimos en la campaña del 2011 con esta deuda. La Central Pilar fue una decisión pésima, decisión política que tomó el gobierno de Schiaretti, que alguna vez alguien tendrá, en realidad la tomó el gobierno de la SOTI y fue Schiaretti el que la llevó a la práctica. Alguien alguna vez tendrá que hacerse cargo políticamente de semejante decisión que llevó a esta empresa, que fue señera en el país, a tener la situación financiera que está. Porque este gobierno que hoy lo denuncia fue la que intentó, y la que llevó adelante este negocio, que en realidad fue un negociado. Lo que la provincia debía hacer fue lo que nosotros propusimos, centrarse con la Nación, renegociar esta deuda, especificarla y extender los plazos. Porque las deudas, cuando una provincia firma con la Nación una deuda, la tiene que cumplir. Si no es de origen ilegal, por supuesto, cuestión que nosotros en este caso sí planteamos, pero esa es otra cuestión que vamos a llevar a la justicia para que los funcionarios que llevaron a esta situación pagaran donde tienen que pagar, que seguramente es tras la reja, cosa que no veremos por lo menos en los próximos años, mientras la Agencia de Puebla de Justicia funcione como funciona.